A continuación, las recetas de Biachi. Presentamos, las recetas de Biachi. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y buenos días. Otro día más. Yo recuerdo, yo recuerdo que la semana pasada yo les dije que yo había tomado una sopa deliciosa y que se les iba a preparar. Aquí está el día de hoy. Voy a hacer una sopita que se puede hacer de miles de maneras y es una sopa de torrejas de choclo con carne, ¿verdad? Deliciosa. La sopa es deliciosa. Podemos hacer muchas torrejas, podemos hacer miles de... La preparación vamos a jugar bastante, ¿no? Y vamos a hacer algo interesante y súper rico y diferente, ¿no? Porque siempre comemos la sopita de torrejas, el caldo de torrejas. El caldo de torrejas es famoso. Es un plato guayaquileño, el caldo de torrejas. A mí me encanta el caldo de torrejas. Y este caldo de torrejas de choclo nació un día así de algún tipo de inspiración que yo tuve, ¿no? En todo caso, me quedó delicioso, por eso lo voy a compartir el día de hoy. Y también quiero que ustedes me compartan sus recetas, pues. Escríbame, me puede escribir mi correo electrónico. Son lasrecetasdeviachi.com Ahí me escribe y me manda, Viachi. Esta receta es deliciosa. La hace mi tía, Juanita, por decirles. Y le queda divina, por eso la quiero compartir contigo para que tú se la compartas a todo el mundo. O si quiere venir a cocinar conmigo, venga cualquier día, porque yo me siento bien contenta aquí sin trabajar. Y la veo cocinar a usted, también es bienvenida. También puede seguirme en Instagram. Mi cuenta es arroba viachi márquez. Obre todo mis recetas en mi Facebook, que es La Cocina de Viachi. Esas son mis redes en las que pueden ustedes entrar sin ningún tipo de problema. Nosotros, ya conté lo que vamos a preparar el día de hoy. Vamos a hacer una sopita, un caldito de torrejas de choclo con carne y maní. ¡Wow! Vamos a ver los ingredientes, obviamente, en sus pantallas, en esto. Sopa de torrejas de choclo con carne y maní. Una libra de pulpa prieta. Dos litros de agua. Una taza de choclo desgranado. Tres cuartos de taza de leche. Una rodaja de pan. Dos huevos. Tres papas cortadas en cuadritos. Dos zanahorias cortadas en cuadritos. Una cebolla colorada picada. Una taza de maní molido. Un pimiento picado. Una cucharada de hierbita picada. Una cucharada de ajo molido. Una cucharadita de comino. Cuatro cucharadas de achote. Sal y pimienta al gusto. Bueno, hemos regresado. Y como siempre en las mañanas, mi cafecito. ¿Verdad? Este es mi segundo cafecito del día de hoy. El primero lo tuve en mi casa. El segundo lo estoy compartiendo con todos ustedes. Y obviamente desde que me enteré que venían nuevos productos de Suna Love. Que podía endulzarme mi café sin calorías. Me puse feliz. Y por supuesto, saludable. ¿Qué es lo más importante? Tenemos la sucralosa y el stevia. Las dos. Fantásticas. Vamos a poner cerámica, fe. ¿Verdad? Y salud. Como digo yo siempre, que tengan un lindo día. Y yo empiezo a cocinar porque esta receta sí toma un poquito más de tiempo. Y nosotros vamos a empezar poniendo en este caldito. A ver, Luna, enfócame el caldo que quiero contar acerca del caldo. Ya vieron cuando ven el caldito. Ese caldito yo lo preparé con esta carne que ven ustedes aquí al lado. Que ya la van a mostrar. Esa es una pulpa que la cociné y luego la piqué. ¿Verdad? Pueden utilizar también huesito carnudo. Y en la sopita simplemente le puse un chorrito de chorrito. Pero es un chorrito. Miren ustedes que tiene un color. Le puse sal, pimienta, una ramita de cebollita blanca. Le pueden poner también para que coja gustito. Y ahí el caldo que me sobró es el que yo he traído acá para preparar la sopa. Entonces en ese caldo que traje vamos a poner... ¡Uy! ¡Uy! Se me cayó la zanahoria y el achote. ¿Saben qué? Me asusté yo. No, Dios santo. Es que yo soy de terror. De terror. Vamos, 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 vamos. Vamos a sacarla. Vamos a ponerla por acá. Y ahora sí. Voy a poner más con cuidado porque está bravo este achote. La papa y la zanahoria. Vamos a dejar esto a un ladito. Y ahí en ese achote bravo, como digo yo, voy a poner el pimiento. Ahí ya se tranquiliza. Y la cebolla para hacer un refritito, ¿ya? Correcto. Vamos a mezclar. Porque con esto vamos a hacer las torrejitas. Ahora, esto de las torrejitas es una idea porque imagínense, nosotros con todos los ingredientes que tenemos simplemente se los echamos a la sopa y también vamos a poder tener un plato delicioso, ¿no? Pues, uy, es que déjame subir el volumen aquí en mi hojita. Correcto. Y vamos a ponerle también sal y pimienta. Aquí. Siempre salpimentando. Mi caldito está a poca sal. Vamos a ponerle más sal a mi caldito. Vamos a ponerle ajo. Voy a ponerle ajo a mi sopita. Si usted ya cocina, pues, la carnecita y le pone ajo al inicio, ya no le pone ajo después. Acá también le vamos a poner ajito. Ajá. Ve usted. Esto lo vamos retirando para que no se vea todo sucio. Lo voy poniendo por acá. Lo voy poniendo por acá. Esto lo dejo por acá. Aquí un compañero dice, Viachi, dice, con este cuchillo, dice, me subo a la buceta y me entregan todas las billeteras sin decir nada. Miren este cuchillo afiladito que me lo afiló Daniel. A ver, Danielito me ha afilado el cuchillo. Ya era hora, pues, que me afile el cuchillito. Bueno. Esperando. Tengo aquí nada más. El caldito. El caldito tiene la zanahoria y la papa. El caldito lo hice con la pulpa que ustedes ven picadita junto al caldo, ¿verdad? Y acá tengo un refrito y ese refrito de cebolla, pimiento, con un poquito de achiote y obviamente el ajo y sal. Entonces, siempre hay que condimentar. Nosotros hablábamos de una tajada de pan, pero yo puse un poquito más de leche. Entonces, yo voy a poner aquí en la leche mi pancito. ¿Qué me dicen? Ya, estoy poniendo dos tajadas, tres tajadas porque estoy poniendo más leche. Estoy haciendo un poquito más. Esto es un poquito, ¿verdad? Ahí está. Solo que se remoje. Porque yo proceso todo, siempre proceso todo. Yo no me complico la vida. Hay gente que se complica la vida, que espera que se remoje ahí mismo lo más y todo. No, 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 no. Yo simplemente lo he troceado y ahí lo he dejado. Acá está el refritito. Nosotros, cuando nosotros acabamos ya de cocinar, que nos viene la hora de limpiar, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos que hacer y queremos hacerlo bien y que todo nos quede perfecto. Y por eso, en mi casa, la tradición es usar siempre los productos Bileda. Porque son súper absorbentes y resistentes, como estos paños que tengo aquí, que aparte que son súper absorbentes, no cogen mal olor porque eliminan las bacterias. Es lo más máximo, como yo digo, mis productos de Bileda. Aquí vamos a ponerlos. Y ahora, en este refrito voy a poner la carne. Vamos a dar aquí la vueltita. Y yo creo que nos podemos ir ahorita a una pausita, porque el regreso va a ser un poquito más larguito lo que voy a tener que preparar. Entonces, para que ustedes puedan apreciarlo bien, vamos a ir a una pausa y volvemos enseguidita, ¿sí? La verdad es que estaba comiendo, estaba probando el caldito, está bien de sal. Mi carne, acá la pongo para que la vea Tuchito, la cambié de olla. Ya la puse en una más grandecita porque voy a hacer toda la mezcla aquí. Aquí tengo la carne con el refrito nada más, la carne que cocina en el caldo. Mi caldo está cocinándose con papa y zanahoria. Podemos utilizar los vegetales que nosotros querramos, no nos hagamos líos ni problemas. Nosotros vamos a coger por un asador, vamos a poner el choclo, los huevos, sal. Choclo crudo. Aquí vamos a poner. Vamos a ver, mientras yo proceso, vamos a ir viendo los ingredientes nuevamente, porque si algo se les escapó, ¿ya? Ahí lo ven en su pantalla, van a ver. Los ingredientes. Vamos a ponerle el pancito. Pon la leche aquí molidito, miren. Ya ven, ¡harta torreja! A mí me encantan las torrejas de todo. Las de fideos me fascinan, las de choclo me encantan. Yo sé, alguna vez, alguna vez, algún negocio, me pusieron un negocio de torrejas. Yo hago torrejas de todo, me fascina. La torreja de arroz, solo con pesito, con lo que tenga la casa, la torreja de fideos, todo, todo. Y qué rico las torrejitas con un rico café, ¿verdad? Y aquí tengo estas dos bellezas que son un sur and low. El sur and low verde y el sur and low de amarillo, que son una maravilla, ¿no? Y aquí, repito, tengo el choclo con la sal y los dos huevos, el pancito y la leche. Otra vez. Ya. Aquí está. Entonces, esto se lo vamos a poner a la mezcla de la carne. Ajá. Ahora, esta mezcla que ustedes ven aquí, que la vamos nosotros a freír en aceite caliente, ustedes pueden simplemente echársela directamente a la sopa y así ya les queda divino, ¿no? Bueno, nosotros también vamos a poner la mezcla del maní. La voy a poner el maní también a disolver también aquí en el procesador rapidito para ponerlo en el caldo. Perdón. Lo saqué mal esto. ¡Uy! Es que tiene justo que embonar. Y a veces me confundo yo, siendo la dueña, me confundo, para que ustedes vean. En todo caso, yo hablaba de mi cafecito siempre porque yo quería poner un puesto de torreja, de verdad, porque hago torreja de todo. Y las torrejas que rico que van con el café y esas bellezas que tengo ahí, como les decía, el azul en lo verde y el azul en lo amarillo. Y que son nuevos productos súper sanos y permiten endulzar el café con, pueden endulzar el café sin calorías. El uno es abrace de stevia natural y el otro amarillo que es súper alosa puede, tienen que poder endulzar hasta dos cucharaditas en el súper aproximado. Ya, nosotros vamos a poner el maní acá. Voy a aprovechar para ponerle también el cilantro, sacando los tallos gruesos para procesar todo aquí. ¿No? Y ¡ay! Tengo que freír mis torrejas. Voy a subir la temperatura para ver cómo está y voy a hacer las torrejitas de chocolate. Por acá. Vamos a ponerle un poquito de caldito. ¿Dónde está mi cucharón? Acá está. Voy a usar un poquito de caldo para ponerle al maní y poderlo disolver, ¿no? Uno. Dos. Vamos a ponerle aquí. También es para darle un poco de espesor. Yo le pongo el maní. El maní ustedes si quieren lo pueden obviar. Yo les pongo el maní simplemente porque me gusta mucho el maní. Me gusta mucho utilizar el maní en todas mis comidas, mis preparaciones. Aunque ustedes no crean, yo en mi casa como pollo con maní, carne con maní, todo con salsa de maní porque me fascina. Y cuando ya pingacho, al maduro, a la papa, al huevo, a todo le pongo maní. Si hay chorizo o carne, también le pongo salsa de maní porque me fascina. Una salsa de maní bien hecha, es bien rica. Vamos a poner aquí el manícito. ¿Verdad? Como ya les dije, esto es porque me encanta, ¿no? Porque le da un toque rico, hay un sabor. Y no sé, para mí, si así a la sopita le ponemos así. Pero esta sopa sí, tal cual, ya es una delicia. Ya es rico. Sino que nosotros estamos yéndonos más, más, más allá. Vamos a sacar todo por acá. Todo esto ya no quiero, esto ya no quiero. Deje mi tablita aquí. Esto tampoco, se va para acá, se va para acá. Quiero tener todo limpiecito. Tito, el procesador, también se va más acá. Lo que pasa es que Tito tiene unas ventosas. Entonces no se deja rodar mucho, Tito. Vamos entonces a freír mis torrejitas. Voy a ver cómo está, digamos, el aceitito. Ya está bravo. ¿Ok? Otro poquito acá. Y así, freímos las tortitas. Y luego las vamos a cortar, ¿no? Bueno, hemos acabado el primer paso. Tenemos nosotros el caldito, ¿verdad? Que está bien preparado. Tiene la papa, tiene la zanahoria. Le hemos puesto un poquito de maní. No pasenme el... Para virar mis torrejitas. Exacto. Se me fueron pegando un poco. Está, me falta un poquito de huevo. Entonces por eso se me están deshaciendo. Pero hay que virarlas con cuidadito. Y luego hacemos otras más bonitas. Falta huevito aquí. Y aquí, esto grita. Ok. Bueno, vamos a esperar que se me frían esas. Y se me deshicieron un poco. Necesita un poquito más de huevo. Se lo vamos a poner ya mismito para hacer una torreja bien bonita. Nosotros, este... Vamos a hacer una pausita y volvemos, ¿sí? Las primeras torrejas se me quedaron así un poco chuequitas. Un huevito más ya quedó perfecta. Las torrejitas son deliciosas. Las torrejas de choclo de por sí son divinas. Como ya repito, repito y de necia vuelvo a decir, yo sería torrejera. Me encantan las torrejas de todo. De brócoli, de zucchini, de dulce, de sal. De mañana, una harinita ahí con huevito. Le ponen hasta dulce, lo que sea. Y la fría. Ah, no. Yo sería mentirosa al decir que no me gustan las torrejas de fideos. Creo que son mis preferidas. Yo tengo una debilidad. Solo le pongo al fideo, solo le pongo quesito y huevo. Y tengo una debilidad porque yo no cojo... Me hago torrejas de fideos, pero del porte del sartén. Es más que me hago como un omelete de fideos, ¿no? Tostadito. ¡Oh! Tiene queso. No le puedo decir. En todo caso, sí me preparo. Y sí me preocupa siempre, siempre, mantener todos los utensilios que se usan para la cocina, que estén bien limpiecitos, como Tito, por ejemplo, que es mi procesador. Y a todas nos gusta cuidar de ellos, ¿es verdad? Por eso, yo les recomiendo que usen esponja bilera. Para superficies delicadas, como el teflón. El teflón es súper delicado y no hay que rayarlo. Entonces, esto tiene la capacidad de arrancar grasa, dejar todo limpiecito y no rayar. No retiene suciedad. Definitivamente es mi favorita porque también protege mis puñetas. Yo tengo mano de cocinera. Yo no les voy a mentir. No tengo uñas porque como ando con... O sea, se debilitan, es verdad, con el agua y todo. Pero desde que uso los productos de debilidad, sí me protegen muchísimo las manos. Entonces, por eso es que quiero compartir este, digamos, tip con ustedes. Ahí está la sopa deliciosa. Nosotros podemos hacerla simplemente... Déjenme contarles que yo me tomé la sopita solamente con la papa, la zanahoria, en el caldo de carne y el maní. Ya estaba ahí solamente riquísima. Cuando le puse la fritura que hice del choclito con la carne y el refrito, un espectáculo. Un espectáculo, de verdad, es una sopa que usted no se va a arrepentir. Si algún día me pongo la torrejería, como digo yo, voy a hacer sopas de torreja. Porque hago también sopas con muchines, sopas... Uy, soy sopera, la verdad. Y nosotros los guayaquileños, no hablamos de los ecuatorianos, los ecuatorianos somos soperos. Y los guayaquileños, es raro que seamos soperos porque generalmente en ciudades o países o lo que sea, que son cálidos, digamos, que hace calor, no se usa mucho sopa. En cambio, en países fríos, sí se toman muchas sopas porque se requiere, ¿no? Para tener calorcito. En cambio, nosotros con calor tomamos sopa. Porque yo creo que los guayaquileños somos necios. ¿Qué dice Julito? Somos necios. Porque con calor tomamos sopa. Yo soy renesa, yo amo la sopa desde chiquita. Los niños que odian la sopa, yo era la niña que amaba la sopa. Mi hija decía, tú eres la niña rara. Tus hermanos no querían tomar sopa y tú llorabas y no había sopa en la casa. Imagínense, yo fui rara desde chiquita. Pero ser raro y un poquito loca no tiene nada de malo. Al contrario, a uno, uno se vuelve especial. En todo caso, ahora, como en estas épocas de lluvia, que está más fríecito y la lluvia así, con una lluvia fuerte bajo el techito de la casa, la sopita, chuta. Eso es reconfortante. ¿Usted quiere preparar esta sopa o usted quiere pasar a preparar cualquier otro tipo de sopa? Yo tengo muchísimas sopas en la página de Telerama, que es www.telerama.se. Ahí va a encontrar ustedes, donde dice recetas de Viachi, cualquier tipo de sopa que quiera o cualquier tipo de plato que quiera. Me puede escribir también a nuestro correo electrónico a pedirme recetas o a compartirme recetas. A recetasdeviachi.com. Arroba.telerama.se. También me puede seguir en Instagram, que es arroba.viachi.márquez. O ver todas mis recetas en mi Facebook, que es La Cocina de Viachi. Yo me tengo que despedir ya mismo. No sin antes decirles que la torreja de choclo, en lo que falló, el día de hoy que se me desmoronó, pero está perfecta ahí, en lo que se desmoronó, es que le faltaba un huevito. Tiene que procesarla bien y la carne con el refrito. La puede poner tanto en la sopa como la puede poner también en la torreja. Pero si la pone en la sopa, solo le queda como la sopita con la torrejita de choclo encima, que le queda divino. Y las torrejas, déjenme decirles que cualquier tipo de torreja también va con cualquier tipo de crema. Una crema de espinaca con una torreja de fideos también es deliciosa. Eso ha sido todo por el día de hoy. Me encanta estar aquí. Esta semana tenemos recetas deliciosas, así que no quiero que se pierdan las recetas de Viachi aquí por Telerama. Voy a tener una receta súper especial que me va a encantar compartir con todos ustedes, como me ha encantado estar el día de hoy. El día de hoy me ha fascinado porque cada vez que yo hago arroces o sopas, me deleito. Porque yo creo que si me preguntan, Viachi, ¿qué es lo que más te gusta cocinar? Son arroces y sopas, definitivamente. Siento que los hago bien y que los hago rapidito y que salgo siempre del paso. En todo caso, me voy a despedir, como siempre, diciéndoles que tengan un lindo día, diciéndoles que los quiero muchísimo y les mando un beso grande, un abrazo inmenso y obviamente un diluvio de bendiciones. Salud y que tengan un lindo día. Hemos presentado las recetas.